La Carpeta de Mil Colores Les cantan las leyendas de Texas Freddy Martínez Sani Osuna Carlos Guzmán Agustín Ramírez Carlos Miranda Y Joe Bravo Ellos son las leyendas de Texas The Dream Team Muchos años han pasado Y todavía estamos aquí Nuestra música de cana Se las cantamos así Aquí estoy con mis hermanos Sani, Carlos y Agustín Y también Carlos Miranda Y Joe Bravo Están aquí Cuando estaba yo chiquito Me decías, ay niñito Qué chulito estás Qué chulito estás Tendrás muchas novias Cuando tú crezcas Ya se pasaron los años Ya soy un hombre grande Y no sé cómo decirte Que vengas a acariciarme Qué chulita estás Qué chulita estás Ya soy hombrecito Qué chulita estás Cariñito, qué pasó No estés llorando Yo soy tu amante Y te anduve buscando Te perdiste En una noche oscura Te haí llorando Pobrecita criatura Tú te perdiste Yo te encontraré Pero volviste Te perdoné Si me quieres Como yo te estoy queriendo Dame tu amor Y que acabe el sufrimiento Hace tiempo Yo me fui Para olvidarte Te dejé Sin saber Que me querías Hoy que vuelvo A implorar Por tu cariño Vestida de blanco Te encuentro Incada en el altar Tú tienes una mirada Que me fascina Qué carita tan bonita Te puso Dios No sé Qué es lo que me pasa Cuando te acercas Y me das Esa mirada De mucho amor Me tengo que ir Muy lejos Pero regreso Porque esa mirada Tuya me hace soñar Soñar Que me das amor Que me das pasiones Y que tu carita Y que tu carita linda Es pa' mí no más Lejos De tus amores Me iré Siempre te recordaré Por tu mirar Nunca Nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés Piensas en mí Qué casualidad Que nos encontramos Hoy este día Si vieras Ayer noche Soñé de ti Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Qué casualidad Encontrarnos Otra vez Yo tengo un amorcito Que la quiero más Que a mi vida Por ella me muero Y se ve bien Que ni consentida A ella le digo Con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la besa Y que le diga Mi linda tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi linda tesoro Somos las leyendas de Texas Para ustedes Venimos a cantar Somos las leyendas de Texas Nunca, nunca nos vamos a olvidar Somos las leyendas de Texas Para ustedes venimos a cantar Somos las leyendas de Texas Nunca, nunca, nunca nos vamos a olvidar Nunca, nunca nos vamos a olvidar Que Dios Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga